Vamos a comenzar entonces a desarrollarlo, a profundizar aquello que simplemente ha sido un título para informaciones de ustedes. Comenzamos. Bueno, arrancamos con el homicidio en Barrio Avenida. Hablábamos de un joven de 23 años. Su abuelo lo encontró muerto en el lugar donde vivía. De acuerdo a testimonios de los vecinos, era una persona muy tranquila, un muy buen vecino. No tenían alguna información que les hablara de que estuviera en problemas con alguien. Enfrentado con alguien o que tuviera algún tipo de problema o denuncia previa. Lo cierto es que sorprendió y conmocionó la forma en la que falleció. Él se dedicaba precisamente a ese taller donde fue encontrado ahí sin vida. Era, según los vecinos, un mecánico más, muy conocido en el barrio. Todo aquel que tuviese algún inconveniente, precisamente, él les daba una mano y los ayudaba en ese sentido. Por eso sorprende esa trágica muerte. Y, fundamentalmente, no faltan ni herramientas en el taller ni ningún elemento en su casa que pueda determinar una línea de investigación para llegar a la causa de su muerte. Bueno, vemos qué es lo que sucedía esta tarde en Barrio Avenida. Un joven fue encontrado muerto esta mañana en un taller ubicado en calle Sol de Mayo, al 1530, de Barrio Avenida. La víctima, Ignacio Reynoso, de 23 años, fallado por su abuelo cuando ingresó al lugar. Según el fiscal de la causa, no se trataría de un robo, pero no quiso descartar ninguna hipótesis. Un muchacho, un joven de 23 años, fallecido, tiene una importante herida cortante. Estimamos que ha sido la causa de la muerte. Todavía, obviamente, va a haber que hacerle una autopsia para determinar con precisión. Pero, bueno, es una persona joven que vivía solo. En realidad tenía un domicilio acá cerca. Venía acá a pernoctar porque tenía como un pequeño taller. Ayer, bueno, mucha más información por ahora no tenemos en relación a qué poder. ¿Un homicidio? Mire, es imprudente de entrar a descartar cualquier hipótesis, pero todo indicaría de que ha habido la intervención de un tercero. ¿Un robo fiscal? No hemos encontrado por el momento ningún indicio de que haya sido un robo, digamos. De todos modos, es muy prematuro para firmarlo porque tenemos que hacer un inventario de las cosas que había, pero no hay signos de que haya habido un robo. ¿La ha sido forzada la entrada? No está violenta. ¿Y en el lugar que encontró el cadáver, cómo se va a encontrar? ¿Hay destrozos? ¿Hay hechos violentos? No, en principio no. No hay muchos detalles que pueda llegar a dar en este momento, que quiera dar en este momento para preservar un poco la investigación. Pero, como le digo, no aparentaría ser en principio una cuestión de un robo. ¿Hay alguna pista hasta ahora, doctor? Por el momento no. Estamos con las medidas preliminares. Está trabajando policía judicial. La autopsia va a ser fundamental para poder determinar. Y bueno, como ustedes sabrán, ha sido a pocas horas. Esto ha sido a la madrugada posiblemente, entre la noche y la madrugada. Así que bueno, estamos tratando de profundizar ahora. Gracias por ver el video.